Los legendarios Siento que algo cambió cuando me le acerqué Siento que algo pasó, me enloqueció A ver si me pido Míralo, míralo ¿Y quién qué hice? Me rompí ¿Qué es eso? ¿Qué joder no está mirando? Te deje a uno ciudad ya Esto da es mal Ya lo dijo pues Te deje a uno ciudad No, 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 no. Tú me das energía La soledad del día Orcioso de tenerte A mi lado voy acercándome a tus labios Suavemente, lentamente Hasta llegar al sexo Mecología Tú me das energía La soledad del día Sáqueme la batería Contigo Tú me das energía La soledad del día Sáqueme la batería Contigo 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 No Seguimos poniendo un favorito así Que veo un video así ¿Te veo que la moro chico? No, no estoy negativo No me van a cambiar un poco No me van a cambiar un poco por ti Sí, no te voy a cambiar un poco Puedes no caer chao ahaha Jugendthu Por ahí estampa me gustar manicón por que se sabe manico que estamos aquí, se sabe esta te juan un rio masop identify ones cabrón jajajajajaja Soldi de la chuama la pandemia no estaba en el 17 el 7 el 7 es quinto o espérale espérale esperale Esperalo, 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 esperalo Mira, no se metió en mira Ya, ya, ya No quiero tiempo Haciendo de tu clásico Chico, a Cristina y a Mare Alessi y Fido This is the feature remix Energía De todo lo que necesito para ser feliz Baby, trust me Ay, perreología Vino como el Hex Ya el setupuq lo está haciendo Willy también en mis olas guerra Opa, ya Voy a poner una foto y comida ¿Por qué tanto me ignoras? Te llevo salvando hace horas Y de veras te quedas en oro Bueno, última hora Esa es la 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 No me voy a querer también Le tomate una foto si la guste en los comentarios Jajajaja Vale No voy a poder No voy a querer No voy a poder Dueco ir a Dios No voy a poder No sé por qué Sueco irá No sé por qué No puede No sé por qué No he perdido un poco de regreso la diferencia cuando estaba la guiado y cuando no era todo esto no sabe si que va pasando y 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